porque así como yo aparezco, pues resulta que me vinieron a bancar y no estaré solita. En este primer momento estoy con mi querido amigo Manuel Ibarra. Manuel, gracias por conectarte antes de lo que te tocaba. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, Alina. Aquí seguimos cosechando el haberte invitado sin censura hace tres años. Aquí seguimos viviendo de las regalías, Alina. Bueno, yo ya les he contado mucho esto. Cuando se da la cobertura en Washington hace un par de años, pues yo estaba por allá. Cuando se da el estallido del asesinato de George Floyd, yo andaba por allá y resulta que era la primera vez que Andrés Manuel iba a ir. Estaba ya la pandemia y ya saben que a una casi no le gusta el chisme, entonces andaba en Washington. Yo ya conocía a mi querido Manuel y él fue el que me recomendó para estar haciendo coberturas para sin censura. Y miren, ya casi tres años y seguimos aquí. Sigue dando, la mata sigue dando. Así que pues vamos a arrancar. Hay un tema, Manuel, en lo que se conectan ahí, pues insisto, queremos agradecer nuevamente a todos los que se están conectando en estos momentos. Vamos a empezar con algo que a mí la verdad es que me desespera bastante, que es el tema de Palestina. Han habido pues varios, vaya, protestas, esfuerzos de varias personas, millones de personas alrededor del mundo y aún así esto no cesa. Hemos visto como el gobierno de Sudáfrica, que lo he definido como ese gobierno, esa reserva moral de la humanidad, pues ha interpuesto, interpuso ante la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, una condena en contra de Israel, lo llevó a juicio por delitos de lesa humanidad, específicamente por el tema de genocidio. A pesar de las protestas multitudinarias en las principales ciudades de toda América Latina, de todo Estados Unidos, de Europa e incluso muchísimas movilizaciones invisibilizadas también en África, por ejemplo, pues no ha cesado este genocidio, ya van más de 24 mil, 25 mil personas asesinadas en Palestina, cada vez son, pues más, la verdad es que me da más coraje, no sabría ni qué palabra utilizar en horario familiar. No está Vicente, estoy yo. Es horrible, es horrible lo que está pasando, vemos a soldados entrando a las casas a cocinar la comida que queda bajo los escombros, divirtiéndose, haciendo tiktoks, hemos visto cómo entran a robar cajas fuertes, empiezan a robar las cosas de las y los palestinos, hemos visto también a militares diciendo a las cámaras, ya no encontramos a más bebés, que es como que su objetivo pareciera Herodes 2.0, la verdad es terrible, terrible lo que estamos viendo y hoy amanecimos en este lado del continente con una sentencia de la Corte Interamericana, no llamando, eso es lo que mucha gente lamenta, no pidiendo directamente el cese al fuego, pero sí diciendo que el Estado de Israel tiene que hacer pues todo lo que está en sus manos, ahí vemos esa aplicación de la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio en la Franja de Gaza, que es lo que interpone Sudáfrica en contra de Israel, la gente se lamenta que no se llame inmediatamente al cese al fuego, que es la urgencia inmediata que se está pidiendo en todas las calles de este continente, pero en muchas ciudades de este planeta, aún así pues establece efectivamente, ya había también dado pruebas, recordemos para este caso, Chile y México, diciendo, hey, hagamos, ¿no? Ahí, ojo, pongamos atención en lo que está pasando, no ha sido suficiente, el gobierno de Sudáfrica pues ha dado un paso muy importante, muy simbólico, que nos da la razón a quienes hemos dicho, esto es un genocidio, ¿cómo lo ves, querido Manuel? Alina, pues estamos, yo creo, coincidimos, te podría decir la mayoría de la familia sin censura, la gente que está en el chat, en que este genocidio debe parar, o sea, ya no hay vuelta atrás, no hay matices, el genocidio del Estado colonial de Israel debe parar, yo sinceramente, y creo que aquí compartimos el escepticismo, Alina, yo sinceramente pensé que no iba a ser ni siquiera favorable, ni siquiera simbólicamente, la resolución de la Corte Internacional de Justicia, creo que la presión mundial ha sido demasiada, creo que todo lo que tú acabas de señalar con esa gran introducción que diste, es el equivalente a que en los campos de concentración de los nazis tuvieran smartphones, o sea, nunca habíamos tenido un genocidio documentado con la banalidad del mal, con esos estúpidos colonizadores europeos que se acogen a la ley del retorno, muchos jóvenes, más jóvenes que nosotros incluso, robando, burlándose de niños, de ancianos, comiéndose su comida, robándole a ancianos, adultos mayores, destruyendo universidades, entonces, esto es inocultable, coincido totalmente contigo, fue laxa la resolución de la Corte, básicamente le da un mes, tú me puedes corregir si, pues por la lectura esta que le di al documento, les da un mes para que tomen medidas para evitar el genocidio, entonces aquí lo que nos preguntamos muchas y muchas es, ok, un mes y este mes pueden seguir haciendo el genocidio, o pueden ir deteniendo el genocidio y tomando otras medidas militares con lo que esto conlleva, como tú bien señalas, ya son más de 25 mil muertos, la mitad al menos son niños menores de edad, de 17 años para abajo, un número incalculable de personas entre estos escombros que estamos viendo aquí, lo cual yo creo que está pesadilla, todo ser humano con empatía bien nacido no puede decir que esto está bien, por más de la incursión esta de jamas, no lo podemos justificar que civiles paguen esto, y pues por otro lado, ¿qué podría ser el papel aquí en las Naciones Unidas, en todo caso para evitar que continúe con este genocidio, en caso de que transcurra este mes sin un cesa al fuego? Por ahí en esos medios que vean, nosotros leemos de otros países, porque pues en los medios hegemónicos occidentales, rara vez hablan de eso, pues ya se señala que otra vez está hablando de otro cesa al fuego, para intercambiar otra vez rehenes, ¿no? ¿Quién sabe si esto sea cierto? Si tenga alguna influencia esta resolución de la Corte Irracial de Justicia, el papel de Sudáfrica ha sido heroico, ha sido un país que sufrió el apartheid igual que los palestinos, pues la virtual esclavitud de una clase que fue colonizada por la mayoría igual que los palestinos, y bueno, pues ahora vamos a ver todos estos apologistas del genocidio, y nos podemos ir con Joe Biden, la nazi, descendiente de nazis, Úrsula von der Leyen, este otro idiota, Richie Sunak, este Anthony Blinken, uno de los peores burócratas de la historia de los Estados Unidos, y vaya que tienen varios candidatos, David Cameron, también otra escoria del Reino Unido, y bueno, todos estos asesinos fascistas de Israel, Netanyahu, prácticamente todo el ejército, que salen a decir, o sea, en el colmo del cinismo, que la resolución tan laxa, tan tibia, pero pues esperada de la Corte de Intravencia de Justicia, es antisemitismo, cuando los palestinos, por definición, por historia, por cultura, pues son semitas, ¿no? Entonces, pues vivimos en el mundo del revés, Salina, acusan a una resolución que protege a gente semita de antisemitismo, y pues ahora a esperar este mes, a ver si se da este intercambio de rehenes, porque la situación está que arde, en el ramo geopolítico que tú dominas muy bien, no solo eres, como dices tú, Metiche, sino también eres una chaira bastante estudiosa y curiosa y lectora del tema, pues tú sabes que está el tema de los UTIES que arde, está el tema en Ucrania también a punto de quizás estallar más de lo que ya ha estallado, y bueno, se expande regionalmente el conflicto a Irán, realmente es un polvorín a punto de estallar el Oriente Medio o el Oriente Próximo, como se le llama, y pues veremos qué hace la comunidad internacional, no liderada obviamente ni por Europa, ni por Estados Unidos, sino por Sudáfrica, los países de los BRICS, incluso Chile, Bolivia, Cuba, que se han pronunciado contra el genocidio, para detener esta masacre que debe de parar ya. Totalmente de acuerdo querido Manu, y pues...